Hola a todos, hoy os traigo el análisis de unas gafas de raridad virtual en 3D al estilo de las gafas de cartón que sacó Google hace un tiempo. La diferencia de estas es que ya vienen totalmente montadas, son de plástico y tenemos unas bandas de sujeción para la cabeza. Me ha llegado desde la tienda china TomTop por un precio base de unos 11€ más el envío que suele ser de unos 5€, es decir, unos 16€ puestas en casa. En la descripción os dejo el enlace por si os interesa echar un vistazo. Para el que no sepa muy bien qué son estas gafas, son una manera de conseguir raridad virtual a bajo coste. Para ello necesitamos estas gafas y un móvil de entre 4 y 6 pulgadas. El móvil cuanta más resolución de pantalla tenga mejor resultado nos va a dar. La idea es muy sencilla, las gafas internamente tienen unas lentes bi-convexas que nos permiten que nuestros ojos enfoquen correctamente nuestro móvil. El móvil lo debemos insertar en esta parte de las gafas que se abre tal y como lo estoy haciendo yo. Ahora solamente tenemos que buscar aplicaciones o vídeos que estén pensados para este tipo de gafas. La idea es que para conseguir ver algo con las gafas tenemos que tener nuestra pantalla dividida en dos partes, tal y como veis ahora. Para buscar vídeos que cumplan con esta premisa podemos buscar en YouTube con las palabras Side by Side 3D. Así nos aparecerán todos los vídeos que vamos a ver con efecto envolvente y en 3D. Este tipo de vídeos en 3D son los más impresionantes ya que obtenemos el mismo efecto que se consigue en una sala de cine en 3D. Además también tenemos aplicaciones en Google Play para este tipo de gafas. Yo las busco con las siglas VR. Estas gafas lo que no tienen son el imán que tienen las Google Card Boar en un lateral que se utilizaba como una especie de botón al no tener acceso al móvil cuando lo ponemos en las gafas. Es decir, este imán gracias al magnetómetro del móvil nos sirve para hacer clip. Pero esto no lo tenemos en estas gafas. Si realizamos el desempaquetado de estas gafas vemos que viene una caja de cartón espartana. En su interior tenemos las gafas, una mopa limpiadora y unas pequeñas instrucciones que nos explican que debemos buscar vídeos Side by Side y nos aconsejan no usar las gafas mientras caminamos y descansar cada media hora de uso. He dejado las gafas a unas 11 personas para que las prueben, para ver qué tal enfocaba en sus ojos la pantalla del móvil con las lentes. Hay algunas personas que me han comentado que no llegaban a verlo 100% nítido. Lo veían bastante bien y les ha gustado, pero no llegaban a un 100% de nitidez según me han comentado. Otros me han dicho que lo veían perfecto. Normalmente la gente que utiliza gafas es debido a que tiene miopía. Así que parece que en este modelo en concreto la posición de las lentes y su curvatura favorece a la gente que tiene miopía. De todos modos, las 11 personas que lo han podido probar coincidían en que les ha gustado bastante la experiencia. Tengo que decir que todos ellos lo han probado con un Note 4 que tiene una resolución de 1440 x 2560 píxeles. Una resolución bastante alta. Y esto hace que la experiencia sea más satisfactoria. Ver vídeos en 3D e incluso en 2D es bastante interesante, pero lo que más llama la atención por lo menos las primeras veces es utilizar aplicaciones que utilicen el giroscopio del móvil para detectar el movimiento de nuestra cabeza y mover la imagen que estamos viendo para que nos dé sensación de que realmente estamos dentro de la escena. Como por ejemplo ocurre con esta aplicación de una montaña rusa. Estas gafas también se pueden utilizar en móviles iPhone sin ningún tipo de problema. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.